Hablamos con Antonio Mateo, que será el responsable como director también de Camelopar aquí en la Feria de San Pedro. Un año más, todos los años, con un montón de actividades para que los niños se lo pasen bien todos los días. Así que ya está todo preparado y listo para que, bueno, pues todo, cada uno, ¿verdad?, tenga su ambiente. ¿Verdad, Antonio? Bueno, y también los padres, que también podamos disfrutar también tranquilos. Sí, sí, lleva la doble vertiente. Los chicos que se lo pasen bien y los padres, pues hombre, siempre pueden dejarlo aquí un rato que jueguen y ellos pasárselo también bien en las casetas. Bueno, ¿qué se van a encontrar los chicos cuando vengan aquí a Camelopar? ¿Qué van a encontrar? Pues mira, nuestra caseta infantil, lo que tenemos, bueno, este año tenemos dos castillos hinchables en vez de uno, son dos castillos nuevos que además se están estrenando aquí. Tenemos camas elásticas, vamos a tener talleres de manualidades, vamos a tener pintacarita, vamos a tener globuloflexia. El viernes, sábado y domingo vamos a tener actuaciones, van a venir los trolls, van a venir magos, payasos. Bueno, esto va a ser un no parar. Empezamos desde mañana a martes hasta el domingo. Bueno, mañana haría de los niños también. También, también, mañana se espera que haya, que esté animada de todo. Bueno, y cuéntame dentro del programa horarios, que hay, que requisitos, ¿no? Porque los padres nos quedemos también tranquilos. Bueno, pues venga, hay una caseta que es Camelopar, podemos dejar ahí el niño, que para que darle la tranquilidad, ¿no? A los padres, imagino que os preguntarán 20 mil cosas, porque quieren que sus niños estén bien y estén seguros. Sí, la caseta está totalmente, bueno, todos los fallos que hay de, digamos, típicos de una carpa, nosotros los cerramos, los cerramos con redes, los cerramos con celosías, o sea, dejamos la carpa totalmente hermética para que el niño no se escape, la puerta va a cerrar con un pestillo y una monitora que no se mueve de la puerta. Por tanto, esto es una ludoteca a todos los efectos, con toda la experiencia que llevamos de los 10 años casi que llevamos en la cañada. O sea, es lo mismo que la cañada, pero aquí, en la feria, trasladado. ¿Y el horario y tal? O sea, el niño puede permanecer, ¿con qué horario? ¿Y cómo hay que reservarlo? ¿Con tiempo? Nada. ¿Una capacidad para cuántas personas? Nada, reservado, nada. O sea, se viene y cuando ya esté el aforo completo paramos. Todos los días abrimos de 2 a 10 de la noche, de 2 a 10. Ahora podemos dejarlos aquí los niños tranquilitos, ¿no? Sí, además son precios muy populares, son precios muy populares. O sea, por 10 euros, por ejemplo, puede estar toda la tarde, que es una barbaridad, y le incluimos la merienda. Le incluimos el sándwich, el batido, la comida, bueno, todo. Después de una horita son 3 euros, que pueden entrar los padres. Tenemos cafelitos, pero de las poquitas en la feria que tenemos cafelitos. Algunos refrescos, para que si los padres están aquí jugando con los niños, pues tengan agua y tengan un refresco para que estén aquí a gusto. Bueno, la verdad es que lo hacéis genial. Es de verdad, bueno, y nosotros ya os conocemos de muchos años y hemos asistido incluso en Navidad, que ya mismo ya, ya mismo estamos también, que hacéis un ahorro muy importante porque destináis también dinero a cosas benéficas y hacéis cosas muy bonitas. Así que de verdad os damos la enhorabuena por lo bien que lo hacéis. Pues muchas gracias. Y en relación a eso que me comenta, que era aprovechado para comentar que este año, en colaboración con Protección Civil, hemos donado, hemos dado una, bueno, más de 2.000 pulseras para que Protección Civil se las pongan a los chiquillos. O sea, cuando un padre o una familia entre con su niño chico a la feria, que vaya a Protección Civil y que los busque, que les ponen una pulserita y Protección Civil hace una base de datos, por si ese chico se pierde, se llama al teléfono y se encuentra al padre. Entonces, nosotros hemos donado esas pulseras, nos hemos puesto de acuerdo con Protección Civil, las hemos hecho nosotros, se las hemos dado y, bueno, creemos que con la cantidad de gente que hay, con lo que se mueve, mucha gente no le da importancia hasta que el niño se pierde. Para favorecer un poco que la gente vaya en busca de la pulsera, porque después la gente no va, la segunda hora aquí en la caseta infantil, el que entre con la pulserita, la segunda hora es gratis, solo pagaría una hora. De esa manera vamos a favorecer un poquito que la gente vaya con la, que los niños pidan la pulserita y no haya ninguna pérdida, ni ningún susto, ni ningún mal rato. Pues mira, qué bien, de verdad, muy interesante lo que acabas de decir, con lo cual ya habéis visto que están todos, han pensado en todo, ¿eh? Así que tranquilos, que vuestros hijos van a estar aquí en Cámelo Palo. Muchas gracias por atendernos. Antonio, ¿quieres dar un mensaje a todo el mundo en general para que venga la feria? Que aquí estamos, que aquí estamos. En vez de irse a la cañada, pues podéis pasaros por aquí, que hay un ambiente estupendo, que se espera muy buen tiempo y que, bueno, aquí estamos súper bien, al lado de la caseta municipal. Bueno, estamos súper bien. Aquí os esperamos a todos. Gracias. A vosotros.